Hola amigos Esta es una calle de Japón comenzando la primavera Estos son los árboles de sakura o la flor del cerezo como le llaman y dura solamente dos semanas esto, el símbolo del Japón la flor del cerezo o los árboles de sakura luego se ponen, se caen las flores y se ponen, se llenan de hojas verdes como cualquier árbol solamente empezando la primavera se llena de flores rosadas y es un espectáculo francamente muy bonito Bueno amigos eso es todo por hoy día Adiós, cuídense